Ahora viene, para terminar este ciclo, este primer concierto de mujeres compositoras cubanas, un cuarteto de Keila, que voy a dirigir. No es tan necesario, pero me da mucho placer. Bueno, dicen los muchachos que sí, que les ayuda. Y ahí es donde yo cerraría los ojos si estuviese sentado con ustedes, para oír la sutileza de toda esta variedad de material sonoro que usa Keila y que vamos a oír casi de inmediato. Gracias. 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 Gracias.